¿Qué tal? ¿Cómo está el equipo? Bueno, me alegro de volver a conversar con ustedes. Estamos nuevamente comenzando nuestra segunda semana a la Unidad 2. Así que, bueno, me imagino de súper entusiasmados. Yo ya los vi, ya los leí. Muy activos, así que genial. Vamos a volver a encontrarnos en los grupos. Vieron que la experiencia de conformar grupo fue altamente positiva. Fue un comienzo, lógico, los comienzos así no son sencillos. Hubo que amalgamar tiempos, intereses, sobre todo las secuencias y los tiempos de dedicación. Pero, bueno, lograron muy buenos productos. Así que les vamos a proponer tomar nuevamente en esta Unidad 2 una instancia de grupo con actividades breves. Va a colgarles el equipo Fausto y todo el equipo de Turín. Les va a colgar los grupos para que ustedes ya sepan, bueno, justamente con quiénes se van a estar conformados. En principio, la mayoría en todos los demás grupos han planteado intentar pertenecer con los mismos que se han empezado a conocer. Lógicamente, algunos grupos han podido interactuar más, otros un poquito menos. También porque, bueno, algunos compañeros no han estado tan activos en esos días que había que lograr coordinarse. Así que, bueno, tenemos un nuevo desafío. Lo que no funcionó del todo bien, lo que sientan que no pudieron lucirse, bueno, ahora tienen la oportunidad de poder hacerlo con el equipo que les toque. Así que, bueno, hay que, como decíamos con alguna compañera que me ha escrito por allí, mucha paciencia, buen humor y todo el entusiasmo de lo que es un aprendizaje, aprendizaje, además de interactivo en este caso en equipo, ¿no? Eso requiere un doble esfuerzo, pero también una doble satisfacción, ¿sí? Van a poder aprender de los otros. La idea de la actividad breve de esta unidad, en particular la unidad 1, requiere trabajar juntos en lo que es la lectura y la intervención en el foro técnico. Recuerden que cada unidad tiene un foro técnico específico para subir todas las actividades breves, ¿sí? Así que recordemos que ya tienen, de hecho, mi mensaje. Yo ya abrí el foro técnico de la unidad 2 y allí es donde todos tienen que volcar todas las actividades breves. En particular esta, claro, igual que las demás, va a requerir que opinen sobre esa actividad breve y también se puedan evaluar entre ustedes en los aportes que puedan hacer. Eso es muy importante para este nuevo desafío, ¿sí? O sea que no soy yo la que va a calificar el resultado de la actividad breve, sino que entre ustedes puedan aportar también una mirada constructiva de cómo se están viendo desde el punto de vista del análisis que puedan hacer y volcar en esa actividad breve, ¿está bien? Así que, bueno, les deseo lo mejor. Sé que van a estar muy bien. Están muy entusiasmados. Vieron que es un módulo súper, súper interesante. Es muy aplicable a la gestión que ustedes hacen. Ya lo hemos visto en las actividades breves de la unidad 1. Así que seguro va a estar muy bueno. Y de vuelta, insistir en que es una oportunidad más para pulir lo que no funcionó tan bien en la conformación del equipo de la unidad 1. Y para destacarse aún más y mostrar lo mejor de sí. Recordemos que en nuestras experiencias de gestión es súper importante también la competencia de trabajo en equipo. Es muy importante la mirada de equipo para nuestra gestión de tanta responsabilidad, como todos ustedes tienen en las distintas empresas u organizaciones. Así que vamos a poner en práctica y a desafiarnos a demostrar que podemos, a pesar de los distintos enfoques, y disfrutar de la diversidad.